Yo tengo un proyecto de financiación de cosas, varias y diferentes, son muchas, no te creas que son una, no, varias, varias, y tengo un proyecto para trabajar por ellas, y eso es durante la semana, el fin de semana tenemos proyecto nuevo, por eso somos un grupo de proyectos, y por eso trabajamos por ello durante la semana, que como veis hacemos trabajo de difusión de la movida esta, de toda una serie de eventos y cosas, sabes, que como veis estoy aquí hablando de ellas, porque es importante que se sepa, sabes, porque hay cosas, hay cosas que hay, y la gente tiene que saber, porque luego hay quien se piensa que no hay, sabes, y claro, aquí no ha pasado nada, sabes, no ha pasado nada, y todo lo que pasa es que, aquí estamos dándole visibilización, una oportunidad para expresarse, que ahí pasa algo, hostia, hay pasa algo, las fechas de semana nos demos cuenta, tío, hay pasa algo, tío, hay pasa algo, por eso durante la semana tenemos que hacer campaña, para recortar a la gente que ahí, 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 algo pasa, algo pasa, algo pasa, atento, atento, no dispares, cuidado con que depende de la cámara, no, esa no, no, esa no.